Hola Curiosos, aquí estamos una vez más, listos para saciar nuestra curiosidad y asombrarnos juntos con algunos de los récords más extraños y sorprendentes que nuestro mundo tiene para ofrecer. Así que agarraos fuerte, porque esto promete ser un viaje increíble. 1. ¿Alguna vez has escuchado sobre el ladrillo más grande del mundo? Este título le pertenece a un ladrillo producido en Estados Unidos que mide 2.7 metros de largo y pesa más de 500 kilogramos. ¿Imagináis construir una casa con ladrillos de este tamaño? Serían gigantescos. 2. De lo macro a lo micro. Nuestro siguiente récord es el del diminuto Vincent Van Gogh en un grano de arroz. Utilizando una aguja, un talentoso artista turco reprodujo la obra La noche estrellada en un grano de arroz. Sí, leíste bien, en un grano de arroz. 3. Subiendo al cielo, tenemos el récord del vuelo en el globo más largo de la historia. Fedor Konyukov, un aventurero ruso, voló en globo alrededor del mundo recorriendo más de 33.000 kilómetros. Y lo hizo en sólo 11 días. 4. En el mundo de la moda, encontramos el récord del abrigo más largo del mundo, hecho en China. Este abrigo tiene una longitud de 16 metros. Definitivamente no es para cualquier guardarropa. 5. Pasemos a los récords animales. ¿Alguna vez has visto un perro saltar a la cuerda? El perro llamado Jerónimo tiene el récord mundial de saltos a la cuerda en un minuto, con lo asombrosa cifra de 128 saltos. 6. Cambiando de escala, tenemos el récord del mayor número de ladrillos rotos por una mano humana en un minuto. Este récord le pertenece a Kevin Shelley de los Estados Unidos, quien rompió 77 ladrillos con su mano desnuda. Eso sí que es un golpe fuerte. 7. Y por último, pero no menos impresionante, está el récord del mayor tiempo bailando. Kalamandalaman, emaleta, una bailarina india bailó durante 123 horas y 15 minutos seguidos. Esos son más de 5 días bailando sin parar. Yo, personalmente, me muero en el intento. Espero que hayáis disfrutado de este viaje alrededor del mundo de los récords más extraños y sorprendentes. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado y dejar un comentario con el récord que os haya parecido más increíble. Si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Y si estás disfrutando de nuestro contenido, suscríbete al canal y formaréis parte de nuestra maravillosa comunidad de curiosos. Hasta la próxima.